Hola mi gente bonita, bienvenidos un día más a mi canal. Para los que no me conozcáis, soy Sofía García y si buscáis recetas saludables, este es vuestro canal, así que suscribíos y darle a la campanita para no perderos ninguno. Hoy estoy aquí para hacer un bizcocho, un bizcocho saludable de limón que está espectacular. En esta ocasión voy a usar la Thermomix porque quiero montar las claras a punto de nieve para que me den más esponjosidad, pero en otras ocasiones simplemente he echado todos los ingredientes en un bol, lo he batido yo a mano y sale rico igual. Voy a hacer 8 raciones, tengo aquí separadas ya las yemas de las claras de 4 huevos, tenéis todos los ingredientes como siempre en el cuadro de texto de debajo del vídeo. Y bueno, pues vamos a empezar montando las claras. Para montar las claras con la Thermomix es 1 minuto por cada clara a velocidad 3,5. Reservamos ahora las claras y vuelvo a poner las mariposas en la Thermomix. Hecho las 4 yemas, el zumo de 6 limones grandes que son como 2 cucharadas soperas, la ralladura de esos 2 limones, una cucharita de café de sal y si los limones resultan muy fuertes os aconsejo que echéis un poquito de stevia. Y voy a ponerlo otros 4 minutos a 3,5. Ahora ya quitamos la mariposa y vamos a añadir 8 raciones de complit de vainilla. 8 raciones así como si fuera para preparar con nuestra bebida vegetal. Y un sobre de levadura en polvo. Ahora simplemente lo ponemos 1 minuto a velocidad 5 y ponemos el horno a precalentar. Y ahora vamos a ir añadiendo las claras poco a poco y las vamos incorporando con movimientos envolventes. Y una vez que está todo completamente integrado vamos a echarlo en un molde. Yo voy a echarlo en este de silicona que no tengo que echarle aceite ni nada. Y sin más lo metemos al horno a 200 grados. Y aquí lo tenemos. Mirad que pinta más buena. No os imagináis lo bien que huele. Ahora hay que desmoldarlo y ponerlo sobre una rejilla para que no se quede húmedo con la condensación. ¡Mmm! ¡Qué bien huele! La pena es que ya hay que dejarlo enfriar para poder desayunar. Menos mal que hoy me he levantado tempranito. Pues aquí tengo mi desayuno recién hecho. ¡Mmm! ¡Qué bien huele la verdad! Y es que está riquísimo. Y bueno pues me han salido 8 porciones como os decía. Y nada pues el resto lo meto en bolsitas así al congelador bien cerrado. Lo ideal es sacarlo la noche anterior pero si te olvidas lo puedes meter un segundo al microondas y de verdad que está como recién hecho. Si estáis con vuestro programa de control de peso de Juice Plus lo podéis tomar desde la primera fase pero de forma ocasional ¿vale? No lo vayáis a comer todos los días. Entiendo que esto lo vais a acompañar pues con una tacita de bebida vegetal para mojar en la leche que a mí me encanta. Y hay que tener en cuenta que a mayores de lo que tomamos en un desayuno normal lleva medio huevo. Entonces por eso os digo que no es para todos los días. Pero vamos que esto para el fin de semana es un desayuno. Y bueno no tengo mucho más que decir. Os tenéis que hacerlo que es de verdad que está buenísimo. Y bueno pues si no lo habéis hecho todavía suscribíos a mi canal y dadle a la campanita para que os avise cada vez que saque un vídeo como este. Yo os dejo aquí que me estoy muriendo de hambre. Estoy deseando comerme esto. Y además luego tengo que hacer otro vídeo que es la segunda versión de mi pastel de coliflor que os ha encantado a todos. Pues voy a hacer una versión que puede ser una versión vegana. Y además apto para intolerantes al huevo, apto para intolerantes a la lactosa. Lo veréis la semana que viene. Y de todos modos la semana que viene cuando lo saque os pondré por aquí en alguna etiqueta la receta para que podáis ver esta versión. Pues sin más nos vemos la semana que viene. Portaos bien. Besitos. 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 Besitos.